La declamación es el arte mediador entre la poesía y el público, que busca hacernos vibrar con el mensaje del texto. Y del libro Poemas Humanos tendremos la declamación de poemas emblemáticos de Vallejo, que reclaman el compromiso de todos nosotros. En primer lugar, Los Nueve Monstruos, en la voz del profesor Ricardo Elías Rosselló, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor dos veces. Y la condición del martirio carnívora, voraz, es el dolor dos veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor dos veces. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la linética. Jamás tanto cariño doloroso. Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol del frío muerto. Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal. Y la migraña, la migraña extrajo tanta frente de la frente, que el mueble tuvo en su cajón, dolor, el corazón en su cajón, dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina. A diez máquinas. Y crece con la luz de los ojos, con nuestras barbas, crece el baño, por razones que ignoramos. Y es una inundación con propio líquido, con propio barro y propia nube sólida. Que invierte el sufrimiento, posiciones. La función en que el humor acuoso es vertical al pavimento. Y el ojo es visto. Y esta oreja, oída. Y esta oreja da nueve campanadas a la hora del rayo. Y deja de cagar. A la hora del trigo. Y nueve soles hembras. A la hora del llanto. Y nueve cánticos a la hora del hambre. Y nueve truenos. Y nueve látigos menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres. Por detrás, de perfil, nos alocan los cinemas, nos claven los gramófonos, nos enclaven los lechos. Cae perpendicularmente a nuestros colectos, a nuestras cartas. Y es muy grave sufrir. Puede uno orar. Puede resultar del dolor. Hay algunos que nacen. Otros crecen. Otros mueren. Otros que nacen y no mueren. Otros que sin haber nacido, mueren. Y otros que no nacen ni mueren. Son los más. Y también, de resulta del sufrimiento, Es muy triste hasta la cabeza. Más triste hasta el tobillo. De ver al pan crucificado. Al nabo ensangrentado. Llorando a la cebolla. Al cereal en general. A harina. A la sal. Echa polvo. Al agua. Huyendo. Al vino. Ese ojo tan pálida. La nieve. Al sol tan ardio. Como hermanos humanos. No deciros que ya no puedo. Y ya no puedo con tanto dolor, tanto minuto, tanta lagartija, tanta inversión. Tanto lejos. Y tanta sed de sed. Señor ministro de salud. ¿Qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer.